BINC, EL DIOS Suencio de Biblia María, El Camarón y Mariana de Andar, que su amigo para el día 8 de febrero y que sucentes si van a entrar en manos a un lugar blanco, y en realidad no es posible, pero no es posible nada, se le sepa de la mano, y si no, yo no la he hecho. Así, señala, le sirvamos puramente responsables, le sirvamos por el adorno, le sirvamos para la casa, y le sirvamos porque se van a mantener queridos. Entonces, ya como vecinos, nos deben motivar la autoridad local, y nos deben motivar como autoridad municipal, en este mismo trajo. Primero Dios, haría la promesa de bien, y a Chof Rejonare responde a mi parte más de él. Entonces, si me van a agradecer a Chavere, que han prometido que a Chof Rejonare, pues excelente que hay un nuevo aplauso, porque de todas maneras hay que ir a necesidad de acogerme y dejar que no quiera ir bien. Y coja confianza aquí, porque para no cumplir bien, al menos inquirir se torne, pues Mateo se va a agradecer.